Y para hoy vamos a tener una máxima de 25 grados, una mínima de 11 con cielo parcialmente nublado. Como verán, mañanas frescas y va a continuar quizás un poco más el viento, lo que hace sentir la temperatura baja, sobre todo, así como se dice con D, en horas de la mañana. El domingo vamos a tener una máxima de 28, una mínima de 14. Sube un poco la temperatura porque, claro, vamos a tener algo de sol. Igual que el lunes, así arranca la semana. Pero, atenti, porque el martes vamos a tener una máxima de 26 y una mínima de 9, pero con probabilidad de chaparrones.